¡Hola amigos! Ya no me voy a ir todo y vamos a hacer un día Una serie de descanso a salir Y vamos a jugar una partida 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 Voy a jugar una partida Contra Radit Ahí lo cubrimos Le tiramos tono a un chispita Y encima un mago Le tiro por acá un barril de duendes Una bola de fuego El chispita no lo puedo parar No sé con qué puedo pararlo Encima que me toca la torre Dime que me la rompí a su chispita Bueno vamos a defender eso Esta partida ya la perdimos Estaba muy difícil No me reganó Me reganó ¿Está en la torre? Tal vez Si No me reganó Es la pará No me reganó No me reganó no se que puedo tirar y ahora que ven que defienda eso una bola de fuego abispo y un ejército tiene espíritu para parar la horda listo ya le paré todo le voy a hacer un combo cuando me tire eso ya me cago el combo ahí le tiramos un barril recuerden que este no es el combo ahora como me deshago eso de lava y me desbirro ahora si hacemos como no y acá acá defendemos con todo esto espíritu de fuego un barril para que le haga daño y me tiramos mirá ese donde el duendecito quedó ahí golpeando y le tiras a torre le tiramos un dron infernal un mega fierro un ejército vamos atacando con todo otro 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 ahí está se complicó la partida ahí está ahí está en dos mil ochocientos cinco copas tenemos vamos a jugar otra contra Manau del clan Muscule League un príncipe y un baby ay bien no me tocó el príncipe vamos a ver un mini peca le tiramos un barril por si acaso para que no nos haga daño para que no me toque la torre vamos a tirárselo ahora y nos tira el príncipe no la cago todavía bien los espíritus le hicieron bastante daño creí que no le iban a hacer mucho un barril siempre me tira algo para cubrir bueno alejamos la torre rot se la rompimos ya gracias al medio esbirro ahora vamos a intentar cubrirnos con todo que no nos toque nada la torre que es muy difícil pero lo voy a intentar no me la tocaba le hizo un montón de daño el mini peca no tenemos que resistir un minuto no más no tengo eso no 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 como lo paro como lo paro como lo paro ay 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 como lo paro bien lo paramos lo paramos lo paramos la torre nuestra ya está casi toda rota ay ay el tronco de suerte no me tocó uy esto lo cubrimos así con todo vamos a ponerle le tiramos un maíz de esbirro 22 segundos tiramos así no nos toca la torre ay este ataque boli a fuego príncipe que digo caballero 10 9 8 7 6 bueno ganamos una partida más le vamos a ganar bien jugado vamos subiendo copas vamos a pedir más cartas que acá todavía puedo pedir voy a pedir el coso como voy a pedir el comentario es otro rojo y abajo tengo otra que no la uso es el modo de hilo acá les voy a mostrar todas las cartas que tengo ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí les tenemos mostrando todo en mis cartas todo esto esto y esto tenemos 65 y después la del mazo hoy control line aquí 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 pero claro debe quedar aquí esto no 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 defenderme y después si tengo una contra se la hago y le meto de todo No le van a hacer daño Bien, no le hicieron daño Pero ahora me va a defender seguro con algo Porque es capaz de tirar la torre Arquera el nivel 10 Le voy a tirar un ejército Con un caballero por si acaso Bien, le hice un poco de daño Dale, mata a alguno No, no los pude matar Eso Intentando defenderme Estaba una Estaba una idea que se me ocurrió intentar defenderme Después toco una conterita Rapidita y ahí Defiendo con un caballero Y un ejército Usted la descarga Usted la descarga Allá, dale un poco de daño No te corras tan No, se corrió mucho Oh, se me quedó trabado Terrible La que me metió Una bola de fuego Para parar Todo este ataque ¿Por qué? ¿Está horrendo? Ay, 20 Pero tengo doble fuego Ganamos una partida más ¿Está horrendo? 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 Gracias por ver el video.